¡Suscríbete! 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 El cielo no sabe mirar Pero mírame, mírame, mírame Y ponte de pie Arrilla de frente a la reina El hogar siempre ha sido la tierra Un error que le paga el pie hacia mí Pero mírame, mírame, mírame Y ponte de pie Este amor no se va con cualquiera Tú te vas a bajar la escalera Y no intentes volver a sufrir